Atención televidentes de canal 7 y 33, sábado 2 de la tarde, faranduleando con el gordo en 107.1 FM, disfruta de las voces del campeonato nacional de karaoke 2014, conciertos de artistas nacionales, entrevistas y el minuto regalón, participa, llama ya, 22 22 23 23, llama ya, 22 22 23 23, lunes, la parodia con el campeche nica, más detalles en facebook, faranduleando con el gordo en 107.1 FM y citro tu karaoke, eventos, bar, restaurante, la terraza, jueves clasifica el campeonato nacional de karaoke, sábados a bailar y disfrutar de la animación del gordo regalón de la radio, jueves 13 de febrero, 9 de la noche, Víctor Capusta le canta al amor, en el hotel Monte Campana, reservaciones al teléfono 8838 5102 2269 77 39, patrocinan Radio Actual y su programa, faranduleando con el gordo, 107.1 FM y bingo multicolor, donde venir ya es ganar.